Hola mis hermosas, bienvenidos una vez más al canal Hoy como ven en el título, vuelven los favoritos a este canal Si, vuelven Voy a hacerles la historia chicas Resulta que yo no soy de hacer favoritos mensuales Antes si me ponía eso, pero después me di cuenta que era todo muy monótono Yo no soy una persona que cambio mi rutina de maquillaje mensual Yo la cambio básicamente cada dos meses, cada tres meses Lo mismo con el cuidado del cabello, el cuidado de la piel y todo eso Yo básicamente hasta duro hasta gastar un producto antes de cambiarlo Porque me gusta saber llegar hasta las últimas consecuencias muchas veces con un producto Bien, que les digo En el canal vamos a tener favoritos, si, pero lo vamos a tener cada dos o tres meses Para darles a ustedes un poquito de variedad Y sobre todo que puedan ver productos nuevos que vaya yo usando según la temporada Que es cuando yo realmente cambio lo que es el maquillaje Cambio lo que es el cuidado de la piel Y también cambio lo que es el cuidado de mi cabello Aunque constantemente estoy probando mascarillas Uno que otro producto nuevo para el pelo en lo que se me va acabando Uno que otro producto, si van a tener introducción de nuevas cosas Pero básicamente será entre dos y tres meses que tendrán favoritos en el canal Espero que la idea les guste y vamos a comenzar Estos son mis favoritos de enero y hasta ahora de febrero No cumplen con lo de marzo porque ya yo estoy utilizando cosas totalmente diferentes De las que les voy a mostrar ahora Bueno, no tan diferentes, pero muchas de ellas nuevas De las que les voy a mostrar ahora Para el cuidado facial estoy utilizando este producto que ven aquí Lo estoy utilizando muchísimo Yo lo compré ya hace un buen tiempo Y ahora es como que lo estoy usando No se ve ahora porque tengo maquillaje Pero tengo un brote de espinillas super poderoso en esta área de aquí Tengo una manchita aquí, otra aquí, como varias Porque yo soy un poco nerviosa En el trabajo y haciendo cualquier cosa, editando Me pongo mucho las manos en el mentón Suelo ponerme mucho las manos en el mentón Y ustedes saben que cuando uno se toca mucho a una parte Uno no constantemente se está lavando las manos Tal vez agarro algo y me pongo la mano en el mentón Y no me doy cuenta, pues estoy llevando bacterias a mi rostro Y ahí es donde tengo mis breakouts Es que dicen, o espinillas así ocasionales Y también si me voy a estar en mis días Y eso me sale, es horrible Y bueno, esto me ha ayudado muchísimo Me ha ayudado a calmar realmente mis espinillas Que es por estrés, mucho estrés Yo me estreso muchísimo No soy una persona así, nerviosa, nerviosa Pero cuando me estreso Mi cuerpo tiende a, como decirlos A mostrármelo Yo no me muestro estresada Pero mi cuerpo se estresa ¿Me entienden? Entonces he utilizado este producto Que es un Oil Free Acne Stress Control Es básicamente un Night Cleanser Se supone que debe usarse solamente en las noches Tiene ácido salicílico Es un tratamiento Yo no solamente lo uso en las noches Tengo que decirlo Empecé a usarlo solo de noche Pero noté que me hacía un mayor trabajo Si lo usaba en la mañana y en la noche Yo lo uso como si fuera un tónico Yo lo que vienen así son unas esponjitas Voy a mostrarles porque ya no quedan muchas Voy a mostrarles Son unas esponjitas así Unos disquitos Están súper empapados Y esto lo que hace es que cuando te lo colocas Como que esfolia un poquito No voy a decir que no Porque la texturita que tiene el disquito Es como para esfoliar Y le va quitando como la primera piel Ya sea si te exprimiste la espinilla Y te vas pasando esto Y se va como Como le digo Se va como haciéndose un peeling Básicamente ahí Por capa Y se va poniendo la espinilla Como más lisa Más lisa Más lisa Hasta que simplemente te queda la manchita Después sigues utilizándolo y utilizándolo Y la manchita gradualmente se va Pues Yendo Eso me gustó muchísimo De este tratamiento Empecé a usar solamente en la noche Como dicen las instrucciones Y me fue muy bien Pero Notaba que En las mañanas El otro tónico que utilizaba Como que no me No me seguía ayudando Con el problema Aunque tiene ácido salicílico Como que No sentía como el mismo efecto Y No sé Volví otra vez A utilizar esto Y lo utilicé en las mañanas Y en las noches Y Maravilloso Ya se me está acabando Es cierto Tengo otros productos Que gastar Si es un producto Que digo desde ahora Aunque no estamos En videos de mis acabados Si compraré otra vez Porque me ayudó muchísimo Y Me gusta La idea de que Ya tiene los Los Disquitos mojados Porque me ahorra un paso No tengo que buscar los discos No tengo que ver donde están Ni nada Hasta puedo llevarme en la cartera Y limpiarme Hacerlo hasta a costa de la cama De cualquier forma Si estoy a la gana Y esto está Fenomenal Esto me gustó muchísimo Y no se seca No se seca No tienes que ponerla así Para que se mantenga Empapadita Siempre está empapada Sella bastante bien El empaque Este producto Yo lo amo Fue un favorito 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 Durante estos meses De crisis total Otro favoritísimo Favoritísimo mío Ha sido esta agua Smackbox Yo la empecé a utilizar Como primer Y También La empecé a utilizar Como multiuso Yo la uso para todo La uso para Echársela A las Esponjitas Cuando tengo Esta área muy reseca Y Noto que El concealer O sea El El corrector Está muy seco Uso esto Le echo El esponjito Y lo uso Y Se Trabaja Súper suave Súper smooth Sin lastimar Esa área También si Quiero refrescarme O sea Ya yo me quité Por ejemplo La oleosidad del rostro Con mis papelitos Que les voy a mostrar En un momento Y Me echo un poquito De esto Espero que Mi piel se rehidrate Y luego aplico Los polvos Yo les aseguro Que van a tener Una piel Como si ustedes Se acabaron de maquillar Es Perfecta Esta agua Esta Agua primer Si Está super bien Está libre de silicona Está libre de alcohol De aceites Es básicamente Como agua Solo que siento Que suaviza Es como Una especie De hidratante Es como Que si tuviera Un activo hidratante Que cuando Te lo recias En el rostro Suaviza los poros Y hace que Se vean más Hidratados Súper hidratada La piel Se ve Perfectamente Hermoso Es un antes Y un después Con este producto Y va muy bien Y lo que me gusta Es que este potecito Puede ser reusable Porque se le Se le quita la tapa Porque estoy pensando Seriamente En comprarme el grande Y llevarme en la cartera El pequeño Así que Está Está muy bien Lo estoy pensando Todavía Porque vale un dinerito Para mi cuidado facial Ya pasé Para lavarme el rostro Como mascarilla Y cuidado diario Estoy utilizando Esto que ven aquí Es también De Neutrogena Es el Clear Pore Es un cleanser Y mask Esto se puede usar De dos formas Se puede usar Como un limpiador diario Para el rostro Te humedeces el rostro Te colocas Te colocas El limpiador Y te lo retiras Y el mask Que es aquí Ustedes simplemente Con la cara seca Se colocan el producto Lo dejan ahí Que se seque Bastante bien Y con agua Más o menos Tivecita O suficiente agua Y movimientos Circulares Hacia arriba Pues Te retiras Todo el producto Y te dejan Los poros Súper Súper limpios Lo he estado Utilizando No he tenido Problemas Espinillas Ni nada Inclusive No he tenido Más brotes De espinillas Solamente En esta área Aquí Por lo que Le mencioné Y nada Dice que tiene Benzol Peroxido de Benzol Y es un Medicamento Para el acné Y lo he estado Utilizando Para prevenir Esos problemitas De acné A mi también Cuando suelo estar Estresada Me salen Muchas espinillas En la frente Y gracias a Dios No me han salido Así muchas Solamente De unas cuantas Y creo que es Por esto Porque he como Seguido Como una rutina Como bien Bien Rutina Rutinaria Y no he faltado Con estos productos Es un producto Que sin duda Les recomiendo Chicas Para el maquillaje Del rostro Estoy utilizando Estos tres amores Que ven aquí El primero es esto De Tarte Que es El Amazonian Clay Es la BB Cream Tinta Moisturizer Es básicamente Una hidratante Con color Y No tiene aceite Está hecha Con antioxidantes Y muchos productos Minerales Que ayuda A la piel Y a mi me gusta Porque me deja Como una piel Unificada Y ya cuando me aplico Los polvos Parece ya Que me hice todo O sea Perfecta Y cuando tengo Esos problemas De pigmentación Ojeras muy fuertes Manchitas de espinillas Pues utilizo Esto que ven aquí Que es el Set it up cover Up De MAC Que este es un producto Que yo lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Este producto Es genial Lo puedes utilizar Como corrector Como base Como todo Es un indispensable Para mi Y lo uso Para todo Para potenciar BB Creams Para potenciar Lo que sea Tiene una cobertura Excelente Excelente Cubre cualquier Cosa Cualquier imperfección Yo la uso Ahora mismo Para mis granitos Y mis manchitas Y está Fenomenal Y mi Va Un momento Que todo el mundo Cuando yo la uso Me dice en el trabajo Muchacha Tú tienes una piel De porcelana Y tú pareces una muñequita Y que Todo el mundo me dice eso Porque es que Es una piel Perfecta Hermosa Y mucho más Ahora que tengo la piel Como entre dos La tengo grasosa Solamente como en la nariz Y todo lo demás Extra seco Esto Es genial No es Matificante No es matificante Mis chicas de la piel grasa No es así Es Medio hidratante Y si te saca brillos En la nariz En las áreas grasosas Así que debes de tener Por ahí Tu polo matificante Tu producto Tu prebase Que matifique Para Ayudarte a reforzar tu piel Antes de colocarte Esta base Es la de L'Oreal Es la Trumé Yo soy en el color W W4 Medium Beige Para las que les interese Y es genial Es fantástica Lo único es que No tiene bombita No, no tiene Pero Total Para mi Está bien Yo me pongo un poquito La echo en la brocha En lo que sea Y me la unto Me la unto Y me la unto Junto a esta base Utilizo esta brocha Que ven aquí Que ha sido también Una de mis favoritas Durante estos meses Es la Elf Ultimate Blending Brush Está sustia Y es fantástica Te da un acabado Súper Súper chulo En la piel Lo que me gusta también De esta brocha Es que es redonda Y al ser redonda Como que no penetra La base Muy adentro Del pincel Se queda como aquí arriba Y te proporciona Mejor cobertura Lo cual Está muy bien Porque no desperdicias Base Y nada chicas También la encuentras En cualquier supermercado Y sobre todo En Farmacias Carol Tienen toda la gama Todos los colores Ahí fue donde yo compré esta Ahí están todos los colores De verdad Yo ahí fue que la conseguí Porque este color Siempre está agotado Cuando voy a la sirena Que es donde regularmente Voy a comprar una que otra cosita Para la casa Y bueno Ahí siempre todo está agotado En el área de maquillaje Ustedes se vuelven locas Y compran todo Pero En Farmacias Carol Ustedes lo pueden conseguir Las que me siguen En Snapchat Pudieron ver un mini review Sobre estos Estos papelitos Que ven aquí Estos papelitos Ustedes lo pueden conseguir Este en Jumbo Y este en la sirena Es donde yo los compré Los tengo desde hace un tiempito Este trae 100 Y son unos papelitos Así de arroz Como pueden ver Este es un papelito Absorbente Para quitarnos La grasa Del maquillaje Ustedes saben Que cuando nos vamos A retocar con polvo No es ideal Ponernos el polvo Encima de la grasa Porque vamos a hacer Una pasta extraña En el rostro Si no es bueno Coger este tipo De Este tipo de Papelitos Que son bloteadores Y ponértelo A toquecitos Retirar la grasa Y luego colocar el polvo Y ahí te queda Un acabado precioso Perfecto Y matificado Y estas son geniales Traen 100 Super barato Super barato No me acuerdo Si fueron 80 pesos O algo así Sé que una vez Lo saqué En un video de compras Pero no me acuerdo Cuál video es Pero es bastante Barato Y traen 100 papelitos Y está Super super bien Y lo venden En el supermercado Así que está Genial Este otro Lo que tiene de diferente Este es de Palladio Este si lo venden Solamente en Jumbo Yo lo he visto ahí Y sobre todo En Jumbo De De La Luperón Hay una Stand de Palladio Justamente Donde están los esmaltes Por ahí Este es stand Y ahí es donde venden Estos papelitos Este es muy diferente Porque este Además de que absorbe Trae su polvo Yo antes Lo usaba Así Con los polvos Pero Sucede que Si te absorbe El cosa Pero la pasta extraña En vez de Se te enturalizas En el pene aquí Y te deja esta parte Matificada Y empolvada Así que es una buena Buena opción Si no tienes polvos En las manos Y necesitas hacer Los dos pasos Y punto Esto está genial Chicas Sobre todo Es fácil elegir El color Porque son Translúcidos Todos Simplemente tienes que tomar El que más creas Que te convenga Si vas más Hacia el lado De la piel amarillenta Si eres más morena Pues coges un poquito El más oscurito El más bronceadito Y nada Está súper Súper bien He estado obsesionadísima Con este lápiz Es el maquillaje Que me hago diariamente Que es un color Si bien suave Lo he estado Resaltando con este lápiz Para entrar así como más En lo que es La diversión Sobre todo lo uso Los jueves Y viernes Cuando quiero sentirme Más feliz Pues hago Me hago maquillaje Con este lápiz Porque de verdad Es un color Que me hace feliz Súper cremoso Dura mucho en los ojos Por más calor que haga Yo les voy a decir Y se te derrita un poco Por el calor Obviamente Pestañear tanto Sudar Se te queda un poquito Del color Tú te limpias otra vez Si está ahí Y puedes Reaplicar un poquitico Nada más Y estás lista nuevamente Estos lápizes Me han sorprendido muchísimo Me han encantado Este es el que más me gusta Porque lo he utilizado Más que los demás Pero los demás También son preciosos El color oro El color plata El verde Que anda por ahí Que lo he utilizado Una que otra vez En la semana También me ha encantado Pero el que más he usado Y el que más me ha gustado Ha sido este color Pero la ¿Qué les digo? El color La pigmentación La durabilidad Es excelente Les recomiendo Estos lápices Chicas Vayan por ellos Acompañando ese lápiz He estado utilizando Esta sombrita De Wet n Wild Estas sombritas Yo creo que ya no se encuentran Así En este formato Esta es la Lodge Estos colores Son muy bonitos Yo Tenía esta sombra Prácticamente sin tocar Y Me daba hasta vergüenza Porque Estos colores A uno se le ven Muy lindos A pieles medias Y morenas Estos colores Así se le ven Tan bonitos Y te resaltan Tanto la mirada A mi Me ha encantado Sobre todo Claro El morado Porque he estado Observenada con ese color Y el oscurito También lo he utilizado Muchísimo Sobre todo Si quiero apagar un poquito Lo que El lápiz que les mostré Y quiero ponerlo Un poquito más oscuro Pues me pongo El color de la sombra Abajo Para resaltar O para darle Un poquito más de misterio Al look Y se ve Sumamente hermoso Chicas Precioso Estas sombras Son geniales Super suavecitas Yo creo que Yo les recomiendo Estas sombras A todo el mundo Que me dice Ay yo quiero una sombra Económica Buena Que pigmente No de esas que Que venden por catálogo La quiero real La quiero verla Antes de comprarla Y que tenga colores Realmente que yo vaya a utilizar Pues Estas de Wet n Wild Son un éxito También las que son En trío Ustedes pueden conseguir Colores impresionantes Y de muy buena calidad Así que Dicen una checadita Sobre todo Por las farmacias Que es donde yo he visto La colección completa De Wet n Wild Del cabello Tengo que mencionar Dos productos solamente Porque los demás Siguen siendo mis productos De siempre Que me han encantado Y los sigo utilizando Y les prometo Que próximamente Tendrán el video De los productos Que hasta ahora Me han funcionado Para lo que es La coloración De las mechitas Y todo eso Lo que pasa es que No he tenido tiempo Además quiero retocarme El color Porque como que No vale la pena Hacer ese video Si dentro de poco Voy a retocarme Todo el proceso Entonces Como que Cuando me reviva el color Como es que Les voy a hacer el video Para que vean ahí Como que fue todo Lo que yo me hice Y como hago para Mantener el estilo No hay que mencionar Este producto Porque de verdad Lo estoy amando Próximamente En el canal Tendrán la reseña Completa Sobre esta línea De capillo Que es la capillo pro Que es la Control caída Para cabello fino Y débil Esta es El gotero Que fortalece El cabello Yo lo utilizo Antes de lavarme El cabello En el cuero Cabelludo En el cráneo Lo masajeo Y luego seguido Y seguido Utilizo el shampoo En el pelo Déjenme decirles Estos dos Son mis favoritos Lo he estado Utilizando muchísimo Aún No use La línea Completa De los productos Que me regalaron Pues Yo Uso estos dos Juntos Y me va Super bien El cabello Lo noto Mas largo Si Ha crecido Muchisimo Mi cabello Esta super largo Esto que ven aqui Es lo unico Que queda asi corto Porque es Mi moña Como decimos Mi moña Y hasta ya me puedo Hacer moños Y de todo En el pelo Esta super Super largo Bueno no voy a entrar Mucho en el detalle Del producto Y eso Porque ya tendrán La reseña En el canal Bueno chicas Estos son todos mis favoritos En estos largos Dos meses Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden como siempre Compartir este video Si realmente les gusto Compartanlo con todas Sus amigas Síganme en todas Mis redes sociales También si quieren Decirme algo De estos productos Quieren saber Alguito mas Pues déjenmelo En comentarios Nada chicas Espero que tengan Un feliz resto Del día Y nos vemos En un próximo video Dios las bendiga Las quiero mucho Mua 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 Gracias por ver el video.